Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a Agenda Fox Sports, el punto de partida de la información deportiva. Estamos muy contentos porque iniciamos semana, lunes 14 de mayo, pero iniciamos una nueva etapa de Agenda Fox Sports. Yo soy Valeria Marín y tengo el placer de ser parte de esta alineación espectacular que con mucho cariño le hemos preparado esta nueva etapa de Agenda Fox Sports. Ricardo García, ¿cómo estás? ¿Buenos días? Estamos aquí reunidos, ¿verdad, Valeria? Qué gusto saludarte, saludarlos a todos ustedes. Buenos días, tengan todos. Iniciamos con un golpe de knockout, la contundente victoria de Vasil Lomashenko, el ucraniano que se convierte en el boxeador que más rápido conquista tres títulos en categorías distintas. En el Madison Square Garden venció en el décimo asalto al niño de oro, a Jorge Linares, superando lo hecho en tan solo 12 peleas, lo hecho por hombres como Oscar de la Hoya, que necesitó 22. O también Money Mayweather, que en 34 peleas logró conquistar los tres títulos en categorías diferentes. ¿Cómo estás, Rubén Rodríguez? Te saludo con gusto. Hola, ¿qué tal a todos en casa? Muy, muy buenos días. Buen provecho, como es costumbre, un set nuevo. Venimos renovados, cargados de nuevas energías y esperemos que a todos ustedes les agrade todo lo que se les hemos preparado para ustedes. Ya hay final y también hoy hay lista de selección mexicana, les estaremos adelantando un poquito de lo que va a dar Juan Carlos Osorio a partir de las 11 de la mañana. Y tengo el gusto de saludar a mi prima, prima, como siempre, un gustazo. Yo estoy muy feliz de estarlos acompañando en nuestra nueva agenda que por supuesto preparamos para ustedes, para que comience el día muy entretenido, con mucha buena onda y por supuesto muy bien informado. Sobre todo con las buenas noticias del fútbol femenil y me refiero a la liga española en donde Charlene Corral salió como la pichichi con 24 tantos. Y hay que recordar que otra mexicana, Kenti Robles, es nada menos que la campeona con el Atlético de Madrid. Así que el fútbol femenil sacando buenas noticias, compañeros. Estamos listos para la fiesta del fútbol mundial. Fuimos seleccionados y daremos todo en la cancha. Es hora de poner garra, voluntad y esfuerzo, de sudar la camiseta, de proponer, de atacar, de dejar atrás los fantasmas y conseguir el quinto partido. Esto es Fox en Rusia y entregaremos nuestro máximo esfuerzo. Vamos a ganar. Esta es la alineación ideal de México y jugamos en Fox en Rusia. Y bueno, la mejor alineación la tenemos en Fox Sports y así es, no se pierda toda la cobertura de la Copa del Mundo. En este canal, la casa del fútbol y la casa de la selección mexicana, por supuesto, a 30 días de la Copa del Mundo. Y bueno, les informábamos desde la semana pasada la lista de Juan Carlos Osorio. Hoy finalmente, después de tanto ir y venir, bueno, pues la lista se va a dar a conocer. Nosotros le tenemos un adelanto. Se podrían dar 23 jugadores, pero sin embargo serán solamente 27 en este momento debido a las lesiones. Guillermo Ochoa, Jesús Corona, Alfredo Talavera serán los porteros de selección mexicana. Estará también, como vemos, Miguel Ayun, Héctor Moreno, Néstor Araujo, Carlos Salcedo, Rafael Márquez, una de las sorpresas. Diego Reyes y Yosvaldo Alaniz son los que contemplan la defensa de la selección mexicana. Edson Álvarez, Hugo Ayala, Jesús Gallardo, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Jonathan Dos Santos, Marco Fabián, Javier Aquino y Jesús el Tecatito Corona. Como parte de este grupo de Juan Carlos Osorio y cierran la lista Jesús Molina, Jürgen Damm, Rodolfo Pizarro, Omar Govea, Giovanni Dos Santos, Irving Lozano, Raúl Jiménez, Javier Hernández, Oribe Peralta y Carlos Vela. Cabe recordar que estos son 27, 28 jugadores por el tema de las lesiones. Hay cuatro jugadores que tienen problemas físicos, mi querido Rick, lamentablemente. El tema de Diego Reyes, que esta semana reporta para ser tratado. El tema de Néstor Araujo, que no termina de estar. Giovanni Dos Santos tiene una carga muscular y Jonathan Dos Santos con molestias físicas. Entonces, híjole. Es el liderazgo o la experiencia que le puede imprimir a una selección como es la selección mexicana. En eliminatorias no hemos visto tampoco como un liderazgo tan fuerte, pero te voy a decir que si me salta. Me salta. Que no venga del refresco y le diga tienes que llevar a este, el del pan de caja. ¿Cómo que no lo van a criticar? Bueno, como sea, exacto. Esa es la única garantía. Yo nunca. En la justa mundialista. Por otro lado, hay que platicar de Thomas Tuchel, que puede ser que en las próximas horas ya sea anunciado como el director técnico del Paris Saint-Germain. La prensa alemana está hablando que ya tuvo conversación, por supuesto, con Neymar para aclarar todas las dudas sobre su futuro. Y por otro lado, buenas noticias para Roger Federer. Pues recuperó el número uno del mundo y esto sin jugar, ya que Rafael Nadal perdió en el torneo de Madrid. Y además también Novak Djokovic bajó hasta el número 18. Este es el peor ranking que ha tenido desde el 2006. Gracias, güera. Y seguimos con la información y quizás hasta las buenas noticias. Y es que vamos a hacer un repaso por las ligas europeas. Arrancando con el séptimo escudeto para la Juventus de manera consecutiva. También tenemos información de jugadoras mexicanas importantes en el viejo continente. ¿Y cómo le fue al Barcelona en la Liga de las Estrellas? Aquí lo repasamos. La Juventus consiguió su séptimo escudeto consecutivo y cuarto doblete al hilo, algo nunca antes visto en Italia. La vequia señora fecejó el título tras un empate sin goles ante la Roma. Campeonato muy especial, pues podría significar el adiós al capitán Yenluigi Buffon. La joya egipcia Mohamed Salah alcanzó a las 32 dianas que lo acreditan como máximo goleador de la Premier, galardonado con la bota de oro. El jugador del Liverpool buscará seguir con la buena puntería para la final de la Champions ante el Madrid en Kiev el próximo 26 de mayo. En España el Levante demostró que no hay imposibles y le quitó el invicto de 46 partidos sin perder al Barcelona Ernesto Valverde. Sin embargo, el club blaugrana logró superar el récord de la liga que tenía en su poder la Real Sociedad. ...a Rubén Zambuesa de una manera terrible y bueno, ¿en qué instancias? ¿No? Perder a tu mejor hombre como lo es Rubén Zambuesa o uno de tus mejores hombres como Rubén Zambuesa. Sí, yo creo que la comisión disciplinaria tiene que tener mano dura en este tipo de castigos. Y hablando acerca del Toluca y su ataque, ayer veía jugador por jugador para ver cómo me iba a inclinar a la final del fútbol mexicano. Barrientos, Quiñones, Uribe. O sea, realmente tiene un plantel también extraordinario el Toluca.